Desde cuatro añitos él murió. La abuelita, el papá, una nueva, dos nietos, tres nietos, como quiera, con que le digo yo. ¿Y sacaron otras personas vivas de ahí? Ah, este, sacaron tres con ellas. El niño de ocho meses y la señora, la mamá del niño y ella, tres vivas. ¿A quién preguntarle a dónde está Tulano Tal? Porque nadie daba ninguna entenda porque en el momento no había cómo comunicarse ni nada. O sea, hasta las señales de ahí. Ya en el momento que dijeron el hotel Chimborazo cayó, el hotel Quiprox, todo eso se ha caído. Yo no sé ni ese rato qué mismo lo que me dio. Ya yo no me acuerdo de allá. Ya cuando después ya lo último que ya yo ya como que vuelta volví a reflexionar, ya pregunté y dijeron que estaba viva, que le iban a llevar dos centros. Y yo como que cogí el alma, cuerpo, vuelta y llegué. Que yo en ese momento que ella gritaba era desesperada. Yo decía que se había quebrado, quizás que se le había reventado por dentro. Porque era pura sangre, bañadita de sangre. Yo no sabía en ese momento qué era lo que ella se había lastimado por dentro. Gracias. 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 Gracias.